Muy buenos días a todos y como no puede ser de otra manera, quiero empezar agradeciendo el trabajo que hace muchos años, no solo cuatro, muchos más, que Sergi y todo el equipo que te acompaña lleváis peleando esta tierra, una tierra que os vieron hacer, una tierra en la que habéis crecido y en la que habéis peleado todos los barrios, todas las calles, por amor a esas plazas, a esas calles donde os vieron crecer y por amor a vuestra patria chica que es Cataluña. Gracias por vuestro trabajo durante tanto tiempo y por mantener esa llama de esperanza frente a aquellos que decían que estábamos condenados a vivir sometidos al separatismo. Es un orgullo, de verdad, venir a SAL porque vosotros fuisteis los adelantados de Cataluña, los adelantados de Vox, que lograsteis que Vox tuviera la primera representación en Cataluña. Y lo fue, en primer lugar, como he dicho, por un trabajo que llevabais sembrando desde hace muchísimo tiempo, mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Pero lo fue también porque vosotros aquí evidenciasteis calle a calle, comercio a comercio, que las políticas de unos os habían condenado a SAL a sentiros cada día más extranjeros en vuestras propias calles, más inseguros en vuestras propias calles y que queríais recuperar vuestra querida SAL. Gracias por ser los adelantados de Vox y por marcar el camino a todos los que hoy estamos aquí acompañándoos codo con codo, con muchos vecinos y con muchos compañeros del partido. Porque lo que denunciaba Vox ya hace muchos años y lo que seguimos denunciando, que no es otra cosa que dar voz a la gente corriente, a los catalanes y a sus problemas, es que cuando se fomenta ese islamismo se acaba con la convivencia en los barrios y se acaba con la identidad de muchas de nuestras ciudades. Que cuando se fomenta esa inmigración ilegal descontrolada se promueve la delincuencia y se degradan nuestros barrios. Y es algo que solo Vox está denunciando. Porque nosotros hemos venido a dar voz a tantos catalanes corrientes que quiere que hayan políticos, unos representantes públicos que den respuesta a sus verdaderos problemas. Y nosotros lo vamos a hacer. Frente a aquellos, unos que gritan y que otros están en las instituciones y se llenan la boca de que dicen que quieren a Cataluña, que dicen que defienden a Cataluña, cuando su política en los últimos 40 años ha sido dejarla cada vez más irreconocible que los años anteriores. Dicen que defienden Cataluña, pero son unos odiadores de España. Porque ser catalán es una forma maravillosa de ser español. Y como ellos odian a España, prefieren antes una Cataluña islámica que una Cataluña española. Y nosotros lo vamos a seguir denunciando. Y vamos a seguir explicando nuestro proyecto. Ellos son los responsables de que hayan convertido esa ciudad que os vieron a hacer, Sergi, Raquel, en un campo de pruebas, de experimento en torno a la inmigración ilegal. Un campo de pruebas que ha hecho que esta ciudad, como muchas otras de otros rincones de Cataluña, se parezcan más a esas ciudades o a esos guetos de Francia o de Bélgica. Pero nosotros no vamos a rendirnos y vamos a trabajar codo con codo con todos vosotros y con todos los vecinos de Salt y todos los vecinos de Cataluña para que Cataluña siga siendo Cataluña y recuperar y defender nuestra identidad. Pero lo grave de todo ello es que ningún partido lo quiere ver. Yo lo denuncio en los debates, lo decimos en todos los mitins y hacen ver que no lo escuchan. O incluso algunos de ellos nos insultan y nos intentan demonizar o criminalizar. Porque quieren ocultar que son ellos los responsables, que son sus políticas las responsables de ese gran efecto llamada. Pero yo quiero deciros y reafirmar algo que ya sabéis, pero que lo vamos a repetir en cada plaza. Tenemos un compromiso absoluto para acabar con ese efecto llamada que ha promovido el separatismo promoviendo, por ejemplo, que en los colegios de Cataluña se imparta la lengua árabe y la cultura marroquí en más de 130 colegios mientras no podéis escolarizar a vuestros hijos en la lengua materna que es el español. Vamos a trabajar para acabar con aquellas ayudas sociales que dan de manera prioritaria a los que acaban de llegar y os las niegan a vosotros cuando no podéis llegar a final de mes o no podéis acceder a una vivienda digna. Pero este discurso que hacemos, que es de sentido común, que es en defensa propia, por amor a todos vosotros, algunos lo manipulan, especialmente en los medios de comunicación. Y yo quiero decir que cuando intenten sacar parte de nuestras intervenciones, que saquen también las imágenes de tres calles más aquí y que saquen las imágenes de esos bares que están aquí al lado rotulados en árabe, de esas mujeres que van tapadas hasta arriba, que saquen a esas personas que están trapicheando droga a cuatro calles de aquí o a esos edificios que tienen más pisos ocupados que vecinos que pagan su alquiler de manera razonable. Esa es la realidad de los barrios y yo animo a que salgan y que reproduzcan esas imágenes que es lo que hemos visto recorriendo Cataluña durante estos tres años en esas más de tres ocasiones que he tenido la oportunidad de venir aquí junto a ti, Sergi, con todo tu equipo, con Nacho, con Alberto y con todos los vecinos de Gerona. Porque hay que escuchar a la gente de la calle. Que os pregunten a vosotros cuántos ocupas tenéis de vecinos, cuántos bares que antes salíais a tomar un aperitivo y que ahora incluso algunas de las mujeres que estáis aquí os dicen que no tenéis lugar porque las mujeres no son bienvenidas. Y no permitáis, y yo no voy a permitir que digan que este discurso es un discurso de odio. No voy a permitir a ningún medio de comunicación ni a ningún político que diga que estamos haciendo un discurso de odio porque el discurso que estamos haciendo es un discurso de amor. Un discurso de amor a la nuestra cultura. Un discurso de amor a la nuestra identidad. Un discurso de amor a una forma de ser español que es ser catalán. Un discurso de amor a las nuestras tradiciones, a las nuestras costumbres, a la nuestra forma de vida que es defensar la libertad y defensar que Cataluña sigue siendo Cataluña y que no se convierte en Arábia o en Marrocco. Por eso os quiero decir, queridos amigos, que yo voy a trabajar junto a vosotros para que este próximo 12 de mayo sigamos avanzando para hacer realidad esa Cataluña postseparatismo que merecemos y que estamos convencidos de que lo vamos a lograr más pronto que tarde. Que Dios os bendiga, que Dios bendiga a nuestra querida patria chica Cataluña y a nuestra gran nación que es España. Gracias y a por el 12 de mayo a desbordar las papeletas en defensa propia.